Formales, momento de la próxima entrevista. Correcto, vamos a hablar de un tema que presentamos al inicio del programa porque la Asociación de Porteros afirma que se perdieron mil puestos de trabajo con la instalación de los tótems, que son estos porteros virtuales que trabajan a distancia y según estima, tener el servicio de portería presencial las 24 horas en un edificio, por ejemplo, tiene un costo mensual de 150 mil pesos, mientras que el costo mensual de un portero virtual se ubica en los 54 mil pesos. En este marco, desde la asociación, tienen elaborado un proyecto en el que piden mayor aportación de impuestos para los sistemas de vigilancia virtual y los tótems que se colocan en los edificios. Así que vamos a conocer bien cómo se presenta la realidad de este sector y para eso recibimos ahora en la mesa a Oscar Fernández y a Mario Gómez, presidente y secretario de la Asociación de Porteros respectivamente. Presidente, bienvenidos y buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Bueno, primero para centrarnos un poco en el tema, vamos a tratar de definir cómo conviven ustedes con la incorporación de la tecnología a su trabajo y qué reclamos surgen al respecto. Bueno, nosotros estamos trabajando sobre este proyecto de ley para que la persona física, no sea el portero, no se pierda, vamos a decir, porque nosotros somos la cara visible del edificio, somos el que estamos siempre ahí en la portería, ¿no? Y lo que tiene un tótem, una máquina que jamás va a sustituir a una persona física, ¿no? Eso es lo que queremos nosotros, es que si el tótem está trabajando con nosotros, tenga un impuesto o algo, porque a veces esas personas están en otro país manejando cámaras y controlando la entrada y salida de muchos edificios. Una persona sola a veces controla 20 edificios o 40 edificios, y eso para nosotros no es seguridad, ni para el edificio tampoco. ¿Y los vecinos qué les dicen? ¿Saben cómo funcionan los tótem? Sí, hay muchos vecinos que han dicho que ellos no quieren una máquina, ellos quieren al portero, al portero en persona. O sea, que hay mucha gente que ha puesto en edificio y después lo han sacado porque no están conformes, no prestan lo que prestamos nosotros, ¿verdad? Bueno, así que yo pienso que el tótem no es una persona física. La diferencia de precio, como recién comentábamos, es notoria. Sigue adelante, querías... No, que no es virtual, como decimos, porque atrás de la pantalla, que es virtual, como se le dice, hay una persona física real, ¿no, verdad? Claro. Que de lo cual desarrolla, ejemplo, un tótem de eso maneja 50 cámaras. O sea, se han perdido 50 puestos de trabajo, ejemplo, y manejan con una persona sola todo eso. Y se pierden 49, no solo puestos de trabajo, sino también aportes al BPS, porque no están regulados, no tienen un aporte. Por ejemplo, si yo quisiera abrir una unipersonal, a mí me exigen que tengo que tener o seis meses fuera de la actividad o aportar en tres edificios diferentes. Y, sin embargo, no sacan al empleado del edificio, colocan esa máquina y es real, ¿no, verdad? Y están en otro país. Y, como quien dice, hacen como una pequeña evasión, ¿no? Si vamos a hablar en mil puestos de trabajo, a un promedio de casi 300 dólares de aporte, son 3.600.000 que el BPS se está perdiendo. Y con 20 personas, o sea, con 60 personas, manejan las 24 horas esos mil edificios. Expliquemos, ahí está, cómo está funcionando hoy el mercado en relación a eso. ¿Cuáles son las, no cuáles son, pero qué cantidad de empresas están ofreciendo este servicio? ¿Y de dónde están instalados? ¿De dónde están? Claro. Sí, nosotros hemos perdido ya casi mil puestos de trabajo, ¿no? Pero las empresas, como en mi caso, las empresas estaban en Argentina. Todas las personas físicas estaban en Argentina. El problema es que pasaba en el edificio, llamaban a la Argentina, después se comunicaban acá y toda esa espera que tenía, que vamos a suponer, hay alguien atracado en ascensor o algo, pero si tuviera un portero físico, enseguida acudía a sacarla. Claro. Sin embargo, la máquina avisa, comunica. ¿A quién avisa esa persona que estaba mirando el móvil? A la base, a la base de ellos. ¿A una base de ellos que esa sí está en Uruguay? Esa está en Uruguay. Claro, y a su vez... Y la persona que atiende ahí, ¿qué hace? De repente está en Córdoba, un ejemplo, con el acento cordobés, y comunica a la base, y la base a su vez le comunica al ministerio, y el ministerio a su vez mandaría el móvil, ¿no? Sí, manda el móvil. Ahora la pregunta, ¿y cuándo iba a pagón? Ahí va. ¿Salen a recurrir al portero vecino físico para que le cuidemos? Claro. Eso pasa. Han pasado. Ha pasado, me ha pasado a mí. Yo trabajo en Avenida Brasil Iberro, les mando un saludo a los vecinos del Instituto Castellnobos, que desistieron del Totem y valoran el trabajo de nosotros. Ah, tenían el Totem, terminaban llamando al portero de al lado, que en ese caso eras tú, y después de que tuviste que auxiliarlo algunas veces, volvieron al portero. Y no hay chance. Y más allá del apagón, porque es una situación que, claro, se corta el internet y quedan sin custodia. Sí, sí, con la inseguridad. Hay otra cuestión que es del trabajo de los porteros, que va mucho más allá de controlar la entrada y la salida de gente al edificio, sino que en general se ocupan de un montón de cosas. Ejemplo, nosotros como Cera, a veces va a una bañadera con los hijos, nosotros recibimos a los hijos, los acompañamos. En mi caso tengo muchos estudiantes de afuera, del interior, y llegan cajas con comida, y carta, encomienda, consultorio odontológico, recibimos todo. Y todo eso es el portero. Acá nosotros lo que tenemos es que hablamos como portero, pero también está la limpiadora, está el conserje, está el sereno, está el vigilante. Y ese categoría tenemos. Entonces hay muchas categorías que siempre el portero o la persona física que está ahí te va a arreglar la situación que tenga. Porque vamos a suponer que el tanque de agua se desbordó. ¿Quién está ahí? El portero, el vigilante o el sereno. Hay un corte de luz, hay que sacar la basura. Bueno, muchos propietarios también dejan la llave del apartamento, dejan la llave del auto. Gente que se va de licencia, se va de vacaciones. Esa confianza se la gana el portero. Y la seguridad, ¿no? Y la seguridad. Ahora, las ventajas del portero físico, creo que se las están explicando, son bastante evidentes. Evidentemente. De la misma manera que también parecen ser bastante evidentes las desventajas. Esto tiene que ver con un tema de costos, ¿no? Y la seguridad también. Porque si vamos a pensar, ejemplo, los totems no tienen una regulación del Ministerio de Trabajo que la semana que viene nos vamos a juntar con autoridades. No están regulados. Están sueltos. Hay chiquilines que ya se han colgado, como todo niño inquieto, se cuelga del totem. ¿Por qué le hablan? Están asegurados, se han caído con los totems, se han lastimados. No tienen un resguardo. Los cables están todos sueltos. Y no hay una seguridad. No hay un contralor del Ministerio de Trabajo. No hay una regulación. Esto es nuevo, ¿no? Ahora, como decía Nicolás, es evidente que las ventajas están claras, ¿no? Sí. La desventaja es el costo. Digamos, es más caro tener el portero. ¿Eso ha operado para la baja de los salarios? Los salarios se mantienen. No es que suban un montón, pero suban muy poquito, ¿no? Pero se van manteniendo. Los salarios van con los costos de salario, el IPC, el aumento. Pero no hay una diferencia grande, vamos a decir, en un totem con una persona física. ¿Cuál es la diferencia? Y sean 500 pesos, 1.000 pesos. ¿Cada cuánto? Claro, por cada persona, por cada gasto común que pagás, ejemplo. Pero a veces dicen... ¿Por un mes, por unidad, por mes? Por unidad, ahí va. Por unidad, por mes, ejemplo. Tú, si tú pagas el gasto común, te ahorrarías eso. Pero estás jugando con la vida de tu familia. Les pongo un ejemplo. En dos años tenemos ya tres fallecimientos en los edificios. ¿Cuál es el problema? Montevideo, el 80% de los edificios no tienen las habilitaciones de bomberos en regular, ¿no es verdad? Las tienen vencidas. Y los caños de gas de Montevideo, de gas natural, la mayoría ya cumplió su ciclo. En los tiempos esos se revocaba con mezcla y son caños galvanizados y están teniendo pérdida de gas. Y cuando está la persona, ejemplo, nosotros los detectamos. Y cuando no está el totem, no lo detecta. Y se concentra el gas. Y cuando de noche se despiertan, digo, en el día, ¿no? De haberse concentrado, mayormente ha pasado que por eso no ha explotado. Entonces hay que haber una reclusión. Bombero no tiene personal para registrar y salir a impresiones, Montevideo gas tampoco lo tiene y lo que recurren siempre es al portero, ¿no es verdad? La expectativa que tienen ustedes entonces es buscar un marco regulatorio y como consecuencia de este marco regulatorio entienden que la diferencia de precio entre un servicio y el otro estaría más igualado. Bueno, y lo que pierde el Estado también, ¿no es verdad? Porque si estamos hablando que pierde casi 3 millones y medio de dólares por año, debería que ya que sacan a la persona que aportaba al Estado, no solo nosotros somos los perjudicados, sino también el Estado, que también pague un mínimo impuesto, ¿no? Ahí está. Expliquemos cuáles son los puntos principales que ustedes entienden que deberían ser contemplados en el proyecto de ley. Principalmente que por cada totem que coloquen en cada edificio paga un impuesto como si fuera una persona real. O sea, un 70, un 80, un 100, eso lo diría Verán cuando se presente ahora el proyecto. Y que tenemos que también luchar, vamos a decir, que el portero físico no se elimine, vamos a decir, no pierda esa calidad, decir, soy el dueño del hall, como hicimos nosotros, o la llave del edificio. Porque no queremos que la gente que a veces se jubile, se va a ser portero de 22, 23 o 30 años de trabajo y te pone una maquia por ahorrar dinero. Ellos no lo queremos, queremos personas físicas. Trabajo con un montón. Claro, porque el aporte nosotros, o sea, lo pedimos que a esa máquina se le coloque un aporte porque no es virtual. Atrás de la pantalla hay una persona real y a veces no está en Uruguay, ¿verdad? Ahí lo que me imagino, claro, son dos cosas distintas. Una es dónde está la persona, ustedes permiten que eventualmente ese trabajo lo hagan exclusivamente personas que estén trabajando en territorio nacional. Y lo otro es cuánto aporta, porque si esa persona puede atender más de un edificio, ahí hay una discusión. Si tiene que aportar por los cinco edificios que atiende, o en realidad, como es una persona, aporta por una persona. Claro, pero creamos que aporten algo porque se pierde mucho dinero en los aportes de BPS. De todas maneras, hoy la situación es esta, pero con el ritmo acelerado que lleva toda la inteligencia artificial y más, es probable que en poco tiempo, no podemos definir cuánto, ya tampoco haya una persona atrás de ahí que todo el abordaje sea digitalizado. Sí, claro, porque viste que la tecnología va avanzando. La tecnología va avanzando. Claro, no la vas a parar la tecnología, pero queremos que algo se regule, que haga una regulación, porque nosotros estamos trabajando y no queremos, vamos a decir, que el, como digo, el portero desaparezca, porque es una persona física y aparte hace todo el trabajo. ¿Y pueden convivir los dos sistemas en un mismo monitoreo, en un mismo edificio, ampliando tal vez las tareas que le corresponden al portero convencional? Y no, y te sentís perseguido. ¿Te imaginás vos trabajando como periodista atrás de un tótem haciendo también de periodista? No, no. Te sentís como perseguido. Creo que hay tareas que no puede hacer. Claro, no lo hace. No, 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 es imposible, porque el tótem no, no, no. Yo que trabajé con uno, no me aportaba nada, no me ayudaba nada. Al contrario, me traía más trabajo que lo que me aportaba. Porque yo estaba libre y me decía, Oscar, hay una mudanza, ¿qué apartamento es? Y yo estaba, yo que sé, en Paisantú o de vacaciones. ¿Por qué me llamás a mí? Claro, yo trato de ver si puede convivir la figura del encargado del edificio con otra figura que se encarga de monitorear exclusivamente la seguridad del edificio. ¿No es incompatible? Pero es incompatible, porque si te pones a imaginar, ellos solo lo que están mirando es la entrada del edificio. Nosotros tenemos, en el caso mío, yo tengo 22 cámaras trabajando y las estoy mirando continuamente las 8 horas. Ahí está. El tótem, mira, ¿tiene solo la cámara de frente de ingreso? Tiene otras, pero ¿cómo hace para captar 50 edificios y cada edificio tiene 22 cámaras? Claro, es imposible. No es un sistema de seguridad seguro. No es seguro. Claro. No es seguro. Hay edificios que tienen el virtual, el tótem y redujeron los turnos y mantienen, por ejemplo, un turno de portería y después ahí está. Eso también. Eso sí está pasando, digamos. Ha pasado, sí. Ha pasado, sí. Claro, se queda el portero limpiador que es el que hace la función de limpieza y después el cuidado en las otras cosas. Porque hay muchos edificios que como sea tenían cuatro turnos. Claro. Hoy por hoy queda uno o si no queda la limpiadora y un portero. Han sacado personal, vamos a decir, un portero. Claro, ejemplo, el tótem. Tú te sentís mal y tenés un, como hemos hecho, RCP, pedís auxilio y el tótem no va a salir de la pantalla a salvarte o tener un problema de cualquier índole de salud. Uno, ¿verdad? Y nosotros lo hemos solucionado. Te pongo uno de los ejemplos. Los pros, las cosas que tenemos a favor y en contra, ¿no? Han hablado con legisladores sobre este tema. ¿Qué les han contestado? Se les ha entregado, digo, el borrador para que nos den una mano y bueno, agradecerles a ustedes que gracias están difundiendo la situación. Y está, estamos a la espera ahora de que el correo que se le mandó a la Comisión de Trabajo del Parlamento a ver si no contesta para que nos reciban y bueno. La primera diputada fue Elsa Capillaira que yo hablé con ella, fue la única que hemos tenido en contacto y fue Radichoni que también ha tenido. Sí, Javier Radichoni fue uno que también nos está dando una mano. Y bueno, estamos esperando. Y Pedro Gijojean también que fue uno de los que también nos dio otra mano. Y otro ejemplo que le voy a poner en la parte de cuando hubo la pandemia. Nosotros digamos que pagamos los gastos comunes, bueno, recibimos los doctores. Nunca paramos. Medicamentos. La persona no podía salir del apartamento. Teníamos que decirle, señora, usted no puede salir. Dice, quédese ahí que nosotros tiramos la basura, dejamos la basura en el palié, colgamos en la puerta. Entonces esa cosa no te hace un tótem. Imposible. No, vuelvo al punto de que las ventajas son innegables de tener porteros. Eso me parece que no está en discusión. También es verdad que hay edificios que no tienen porteros. Y en el medio tenés la solución del tótem que no te soluciona todo lo del portero, pero para algunos propietarios o inquilinos es mejor que no tener nada. Entonces, me parece que ahí la discusión que ustedes, por lo que entiendo, están planteando es, bueno, cómo se regulariza eso, no ir hacia una prohibición, pero bueno, encontrar una fórmula que proteja lo mejor posible sus... Que podamos competir, ¿no, verdad? Sí, va a seguir tributariamente. Tributariamente, ¿no, verdad? Estos mil puestos de trabajo que ustedes tienen contabilizados que se perdieron son necesariamente porque los edificios migraron hacia la opción de tótem o como decían los edificios migraron a no tener la oportunidad. La mayoría migraron. Los edificios nuevos nosotros en ese sentido no discrepamos. Si un edificio se instaló nuevo, se edificó nuevo, y puso un tótem, no sacaste a una persona. Claro. Estamos hablando de los compañeros que perdieron trabajo, ¿no, verdad? Ahí me explico. Ese fenómeno se está dando con la institución porque se jubilan y entonces después viene el tótem o porque... O que lo sacan, resuelven para abaratar costos mil pesos, como explicaba el compañero ahí, que por mil pesos ahorrarte los gastos comunes abaratan los costos, pero jugás con la salud y la vida de tu familia, Porque tú sabes también que el portero tiene... La edad es de 60, 70 y ya con 70, 73 años se jubilan o 65 se van. Y a veces por no poner otro portero o una persona lo cambiamos por una máquina o cámara, etc. Entonces, ahí ya perdés la fuente. Abaratar la economía pero perdés la eficiencia del servicio, ¿no, verdad? Bueno, esperemos que lleguen a un acuerdo que los satisfaga lo más pronto posible. ojalá, porque la asociación del portero también, que me olvidé de decirle, se fundó el 15 de marzo de 1939, por eso que el día ese marzo, 15 de marzo es el día del portero que lo hicimos, el día del trabajador del sector. Tiene ya 84 años de fundación. Y tenemos la personería jurídica. Es una asociación de... Somos de las que más viejas tenemos la personería jurídica. ¿Cuántos son los porteros? Somos asociación. Y actualmente somos unos 200 que están... De 11.000 funcionarios que están registrados en BPS. A nivel país, ¿no? A nivel nacional. Nosotros somos nacionales. 11.000 funcionarios. Y habrá para estudiar y tanto que hablamos de reforma tributaria los aportes que se están perdiendo por parte del Estado, ¿no? Oscar Fernández, perdón, y Mario Gómez, integrantes de la Asociación de Porteros. Muchas gracias por venir. Muy amable. Muy amable. Saluda a todos los compañeros y al edificio y al sector nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas suertes.